Regresamos a clases presenciales, pero lo haremos con toda responsabilidad y manteniendo medidas de higiene y sana distancia en todo momento para prevenir contagios. Recordemos juntos las nuevas intervenciones para que tengamos un regreso a clases seguro. 1. Comités Participativos de Salud Escolar. Las y los integrantes de estos nos apoyarán en Limpieza de las aulas y áreas comunes con agua y jabón, señalización para la sana distancia de la comunidad educativa, filtros de corresponsabilidad. En conjunto, docentes, madres y padres de familia, mantengámonos atentos desde el hogar para detectar síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19. 2. Acceso a agua y jabón. Con el apoyo del gobierno de tu estado y de los municipios, no faltará agua y jabón en las escuelas. Así nuestra higiene no se verá comprometida. 3. Cuidado de maestras, maestros y personal administrativo. Ya se ha vacunado a las maestras, maestros y personal administrativo. 4. Uso general de cubrebocas artesanal, pañuelo o paliacate. Recuerda que el cubrebocas debemos usarlo en todo momento y lavarlo cada noche. Seguirá siendo un gran aliado en nuestro regreso a clases presenciales. 5. Sana distancia. Nos volvemos a ver. Para cuidarnos juntos, mantengamos sana distancia y acudamos de forma escalonada. Los lunes y miércoles asistiremos una parte. Martes y jueves la otra parte del grupo. Y el viernes se reforzarán conocimientos a estudiantes que lo requieran. 6. Maximizar el uso de espacios abiertos. Utiliza los patios y canchas de tu escuela o lugares abiertos cercanos. Son ideales para adaptarlos como espacio de estudio. Ten en cuenta la condición climática de tu estado. 7. Suspensión de cualquier tipo de ceremonias. Por ahora las celebraciones, convivios y eventos sociales se suspenderán. Primero la salud. 8. Detección temprana. Si te sientes mal, tienes tos, dificultad para respirar, fluido nasal o fiebre, deberás notificarlo oportunamente a la escuela. Acude a un centro médico para ser examinado. 9. Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. 9. En todo el mundo estamos enfrentando un gran reto, pero vamos a superarlo. Por eso queremos que sepas que no estás solo. Si necesitas con quien hablar, puedes contar con los servicios de apoyo emocional. Estamos para ti. Contáctanos en las siguientes líneas. 10. Contáctanos en las siguientes líneas.